Familiares de la paciente han interpuesto una acción legal, por lo tanto está haciendo materia de investigación por parte de la justicia. Sí me pudo limitar a comentarles lo que oportunamente el hospital ha informado de manera oficial, que es que esta paciente acudía asiduamente al consultorio de diversidad. Vale la pena poner en valor que nuestro consultorio de diversidad es institucionalmente o orgánicamente la primera acción en salud en materia de esto, de tutelar derechos como es el derecho a la identidad y los derechos de género. Esta persona formaba parte, era paciente de ese consultorio, pese a tener cobertura social por un tercer pagador, pese a tener obra social, hacía uso del sistema público y justamente el sistema público nos permite esto. Había accedido oportunamente a una cirugía de implante mamario, vale la pena aclarar que no es la primera, que el hospital realiza muchas cirugías de este tipo, las cuales siempre han tenido un resultado exitoso, sin ningún tipo de complicaciones, la primera vez que surge una complicación, pero también, como reza en ese informe, se puede ver que la paciente no había acudido a todos los controles postoperatorios, el día 2, sí lo había hecho hacia el consultorio de diversidad, la persona que articula ese consultorio había logrado que el cirujano oportunamente la viese, la controlara y el cirujano dejó solicitadas diferentes estudios prequirúrgicos y un turno quirúrgico para el día 3 reintervenirla, la paciente no acudió a ese turno, sí lo había hecho a la guardia de urgencia en horas de la madrugada, pero bueno, viendo que ya tenía un equipo tratante que tenía una patología quirúrgica específica, que estaba a cargo de un equipo determinado y que ya tenía toda la solicitud de los prequirúrgicos, como así también el turno quirúrgico, la guardia delegó esa acción en los responsables primarios y la paciente no acudió oportunamente a esos turnos que ya estaban otorgados. Sí les puedo comunicar que está internado en el hospital, no me corresponde a mí hablar cuál es su estado actual de salud, pero en líneas generales no han habido mayores complicaciones. ¿Hay preocupación en la falta de vacunación para los chicos menos de edad? No, no hay falta de vacunación, es decir, no es que no haya vacunación. No hay gente que haya vacunado. Sí nos llama mucho la atención y una vez más pedimos a la comunidad la necesidad de poder continuar con esta acción fundamental en materia preventiva, que está absolutamente probado, que la vacunación es efectiva, que es segura, que es eficiente, y nos ha permitido hoy tener esta nueva realidad o esta fase de la pandemia que va tendiendo a ser una endemia. Una vez más, aprovechando su pregunta y el espacio que nos brindan, pedirle a la comunidad, pedirle a los papás que se acerquen con sus chicos. Hoy estamos vacunando chicos entre 6 meses y 3 años. Se ha volcado un número importante de personas, ha habido más de 1.500 inopulaciones, pero la población objetivo es mucho más que eso y debemos nuevamente como sociedad entender que de las acciones individuales dependen los resultados colectivos. Es decir, una vez más, el papá, las mamás, acercarse por los vacunatorios y llevar a sus chicos, porque está probado que es eficiente, es eficaz y es lo único que va a permitirnos poder torcer el rumbo de esta pandemia. ¿Pero también ha crecido en los últimos días la cantidad de contagiados? Crece la cantidad de contagiados porque hay múltiples situaciones. La cuestión estacionaria, el hecho de estar cada vez más en espacios pocos ventilados, los cambios de tiempo, son todas situaciones que hacen que el comportamiento de las personas nuevamente vaya un poco en contra de lo que son las medidas preventivas, que permanentemente las hemos estado divulgando. Eso tiene que ver con el aumento de la positividad, pero también la disminución o la caída en el número de personas que se han dado la tercera y cuarta dosis también tiene que ver. Entonces, una vez más, convocar a toda la población, tanto a los chicos de entre 6 meses y 3 años para comenzar con la vacunación, como el resto de la vacunación, que una vez transcurridos 4 meses de la última dosis, le corresponde el refuerzo. Doctor, desde su órbita, que es la Subsecretaría de Medicina Preventiva, ¿qué evaluación están haciendo en relación a las variantes de COVID? Sobre todo, ¿cómo se está presentando en el mundo? Y San Juan no está exento y va a llegar, seguramente. Seguramente forma parte de la globalización, no es resorte de mi área hablar específicamente del tema, sí lo es del área de epidemiología, donde están los especialistas infectólogos y epidemiólogos, pero en línea general es lo que usted bien decía, uno no está ajeno, la globalización hace que justamente no estemos exentos.